Este miércoles nos despedimos del humorista gráfico e historietista argentino Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino y creador de Mafalda, una niña inteligente que logró cruzar fronteras. Desafortunadamente, el artista falleció a la edad de 88 años después de haber sufrido un accidente cerebrovascular. Hijo de españoles y poseedor de grandes reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, así como la Medalla de la Orden y las Letras de Francia. Pero fue con su personaje de Mafalda, desarrollado entre 1964 y 1973, que logró darle la vuelta al mundo, tanto así que la icónica niña se ha traducido en más de 20 idiomas. Por si fuera poco, Mafalda celebró el día de ayer, 29 de septiembre, su aniversario número 56, recordando que fue publicada en un periódico argentino y en ese momento logró hacer reír a miles de personas en Argentina y eventualmente en el mundo entero. Además, Mafalda representa la aspiración idealista del propio Quino, quien alguna vez comentó que por medio de estas historietas buscaba hacer que este mundo fuera un lugar mejor. Además de Mafalda, Quino le dio vida a los personajes que formarían parte de la vida de la icónica niña, como su hermano Guille y sus cinco amigos, Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito y Libertad, cada uno con una personalidad diferente. Quino se coronó como una leyenda gracias a su personaje entrañable que logra ser utilizado en diversos temas. Sin embargo, en los últimos años, algo que no agradaba al autor era que utilizaran a Mafalda en memes, con el objetivo de transmitir mensajes propios, ya que eran mensajes que no diría la propia Mafalda. Quino fue un observador detallista tanto de la vida cotidiana como de la política, una habilidad que le permitió estar vigente y a la vez convertirse en alguien universal. Sin duda, un artista brillante y gran comunicador que se despide de la humanidad, dejándonos a su más querida Mafalda, la niña de las eternas preguntas. Y hoy y siempre lo vamos a extrañar. Sandra López, Azteca Jalisco Digital